Quiero agradecer a todo el equipo de Autrisa por apoyarnos con la organización de este evento. Es un verdadero placer que esta noche nos acompañan muchos de nuestros clientes de camiones Volvo y por lo que veo, todos están dressed for success. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, acá tengo el ticket ganador, señores amigos, la empresa ganadora Azor SRGN. ¡Gracias! 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 En este momento que entrega la llave simpática, sonrisa, alegre, feliz de este ganador, el Volvo FMX. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.